El futuro que no viene ni el pasado Acá. Acá, gracias. Bueno, sírvase. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La cancha igual o te olvidás que yo soy de Racing, aguante la academia. ¿Vos me cargas a mí? ¿Vos me cargas a mí que te gusta el salsa masculino, te gustan los hombres? Lo tonto, mate la... Vátele la mano abajo. Vos te peleás mucho con el pulga, me parece que sos un jarrón igual que él. Cuidado. No, a mí me dijiste vos. ¿Ves la mano? ¿Ves la mano? Andá a llamar a Valentín. Sí, sí, lo llamamos por teléfono. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, al contrario, me convencieron a mí. ¿Cómo que te convenció? ¿De qué? De nada, negro, que no sirve de nada. Tratar de superarse, ni siquiera llegar a ser el mejor. Hablaste con el campeón, en serio Sí, loco, para abrir los ojos ¿Sabés qué? Campeón ¿De qué le sirve ese campeón? Está solo, ahora en una pensión Ni siquiera le alcanza la guita para pagar alquiler Ni siquiera es el título de mierda, le sirve Y nosotros pongamos a pensar, ¿eh? Porque Me faltan años luz para llegar a ser la sombra de lo que sea Es así, negro Vamos a terminar con cuatro pesos en el bolsillo y la cara rota Y me gustaría mucho que vengas conmigo, ¿sabés? ¿Yo? Sí, vos ¿Qué te retiene acá? Valentín No vale la pena, te lo aseguro Hola Hola, bebé ¿Todo bien? Más o menos ¿Por? Te voy a decir algo, pero te pido que no te enojes ¿Sí? Ah, bueno, si empezás así ya no sé qué pensar ¿Qué pasó? Mirá, Tito me pidió que vaya a hablar con Gabara Para que lo convenza de hacer la revancha con Rey Ajá Bueno, después seguimos a hablar Y Guevara me... Me abrió los ojos Guevara, a vos Sí Mirá vos, qué interesante ¿Qué te pudo haber dicho el iluminado ese? Muchas cosas ¿Sí? De boxeo, sobre todo Ajá Hablamos y... Y bueno Ay, Valentín, hablá, por favor Me estás matando Bueno, ¿qué? Dejo el boxeo ¿Qué? Que culo los guantes Hice a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de rocío Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a posar en cada una de las cosas Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a fundir con la esencia y la sabia Y ahora solo un camino Era de caminar Cualquier camino Que tenga corazón Atravesando Todo su largo sin aliento Dejando atrás Mil razones En el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino